Hey, vengo por aquí porque quiero apoyarte en oración. Tú que te sientes preocupada, tú que te sientes cargado, de pronto ahora mismo estás sufriendo por alguna situación, recuerda, para Dios no hay nada imposible. Y aquello que de pronto es imposible para nosotros los hombres, Dios en cualquier momento lo puede solucionar. Vamos, ten fe. Quiero orar por ti, tú que estás a la espera de un milagro. Este es el día que Dios lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, me uno, Señor amado, al clamor de cada persona, Señor, que está a través de esta pantalla, creyendo, Dios, Padre, que para ti, Dios amado, no existe nada que pueda ser imposible, Dios. En esta hora te pido que tú vengas obrando de una manera poderosa a su favor. Mira a cada persona que está a la espera de un milagro sobrenatural. Dios mío, hazlo conforme a tu propósito. Yo declaro respuesta, Señor, a su favor. Te pido en el nombre de Jesús que en pocos días, Señor, cada persona que está expectante a ese milagro pueda ser testigo de tu poder y de tu gloria, Dios. Dios, declaro en el nombre de Jesús, cielos abiertos a favor de cada vida y de cada familia. Amén y amén. Vamos, créelo, que Dios lo puede hacer. Bendiciones.